Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Michelle Díaz, que están enamorándonos, y esta cantante que es la que yo creo que ya le ganó a Roberto Carlos como la cantante más importante de Brasil, Vanessa Camargo. Gracias, es un placer, estoy muy contenta de estar acá en México, es mi primer vez acá, y estoy un poco nervosa también porque mi español no es tan rico, no es tan... No espero, entiendo más lo que hablo, pero es un placer estar con ustedes. Gracias, y bueno, precisamente Vanessa Camargo, que se ha ganado ocho premios como la mejor cantante de Brasil, al ratito nos va a decir la sorpresa que nos trae, qué es lo que va a ser en como dice el dicho, Pero bueno, rápidamente quiero decirles que este fin de semana... Ah, bueno, y la canción con la que entramos, obviamente, es de Vanessa Camargo, con Camila, está increíble, y eso de, ¿cómo se dice abrázame en portugués? Mi abraci. Mi abraci. Mi abraci, sí. Mi abraci, sí, pero bueno, este, quiero decirles de que este fin de semana Pequeños Gigantes arrasó con el rating dominical, estuvo increíble, y este fue el mini vestido de Galilea que se veía no guapa lo que les sigue porque es una princesa de verdad de belleza. Me encantó. Este, estuvo increíble, bueno, el foro que hicieron, mira qué divina se ve. Sí. Es una muñeca, la Galilea. De verdad, Gali, siempre nos sorprendes lo preciosa que eres, y tiene tal carisma y tal encanto, y bueno, se robó totalmente la audiencia. Mira él en los zapatos con las pulseras. Hay más cuerpazo, ¿no? Cuerpazo. Cuerpazo que le hicieron. Ah, no, bueno, y emplacó muchísimo y hace todo el ejercicio del mundo. Tiene una cinturita como la de Thalía. Y bueno, también este fin de semana, este viernes fue la final de la, más bien, sí, el viernes fue la final de la serie de Silvia Pinal, que la vimos en el cine, Carla Estrada nos invitó, y además ahí pasó lo que pasó el sábado. El sábado pasó el detrás de cámaras de la serie de Silvia Pinal, y yo salí. Gracias, Carlita Estrada, estuvo increíble. Aparte que también fue una de las series más vistas, o sea, tuvo un rating que no superó las expectativas del televidente. Bueno, o sea, rompió con notario. Sí, fueron a notarizar el rating de los últimos seis años de Televisa. Sí, estuvo buenísimo. Muchas felicidades, Carla Estrada, y gracias por dejarme participar y sacarme a mí en el detrás de cámaras, te lo agradezco infinitamente. Y bueno, quiero decirles que Michelle Salas se la encontraron en Monterrey presentando ropa, precisamente la nieta de Silvia Pinal, bisnieta de Silvia Pinal. Y le dijeron, ¿qué onda que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, te está atacando cañón? Oye, pero me encantó el porte, ¿no? Porque ella dijo, a mí no me importa, eso no es relevante para mí, la familia es primero, el amor a la familia. Ella fue lo único que contestó, o sea, la verdad es que me parece muy interesante eso, ¿no? Que aparte de todo lo que le dijo, la acusó de muchas cosas, ella contestó con un porte muy bueno. Bueno, vamos a ver qué dijo Michelle Salas. La bronca con Moses es tu única hija, y con lo bronca que eres, con lo que te peleaste, porque yo dije algún día que tú me dijiste, lo cual se nota en la serie de Silvia Pinal, que querías más a tu papá que a tu mamá, y luego te peleaste conmigo 10 años por eso, y ahora dices de que, ay, tú amas a Frida y amas a Michelle, o sea, pues ponte del lado de tu hija, digo yo. Claro. Digo yo. Sí, claro. Bueno, dice Vanessa que su familia también es muy famosa. Es lo mismo, sí. Entonces, mi papá es Zezé de Camargo. ¿De sí? Zezé de Camargo. Es un cantante, es un dúo con mi tío, son cantores sertanejos en Brasil, como la música country, country, en Brasil. Entonces, son muy famosos desde que soy niña. Entonces, como toda mi vida, siempre hay todo que hicimos, todo que hacemos, estar en los periódicos, en la vida pública. Igual que la familia. Algunas veces hay unas, mi papá y mi mamá no están más casados, entonces, imagínate cómo. Hay peleas en todas las familias. Sí, todo el mundo ha peleado en los periódicos. Bueno, nosotros ya volvemos, pero al volver, quiero decirles que Sofía Castro, la hija de nuestra ex primera dama, Angélica Rivera, dice que Angélica Rivera vuelve a la televisión y nos habla. Ojalá que ella haga cuna de lobos y que salga de villana. Ya volvemos. Bueno, pues precisamente esta canción que estamos oyendo es Muñeca Plástica. Sí. Y es por lo que vino Vanessa Camargo a México, Vanessa viene a promover Muñeca Plástica que canta con... Con Brisa, cariño, esta chica que me encanta, que me encanté desde que oí la primera vez. Es que muy bien, Brisa es la protagonista de, como dice el dicho, que también tiene un gran rating en Televisa. Y precisamente Muñeca Plástica que la canta con Brisa y Vanessa Camargo va a ser el tema de salida de la serie de, como dice el dicho, ya es el tema de salida o hace nada. Sí, empezó, sí. Es una oportunidad única porque yo estaba platicando con Ariel, que es manager de Brisa, que desde, no sé, 10 años atrás estábamos platicando sobre venir a México y cantar y hacer cosas aquí con... Porque yo creo que mi música tiene una identidad con la música latina muy fuerte, entonces es un sueño desde siempre. ¿Y quién compuso la canción? Brisa, eh... Sí, no sé hablar de ese nombre. ¿Y Widiola? Muy difícil. ¿Widolares? Sí. Ok, y la canta, pero la canta Vanessa. Quiero decirles que esto es muy importante porque Vanessa Camargo, o sea, tiene dos millones de discos vendidos en Brasil. Y más de ocho premios, ¡guau! Y más de doscientas portadas de revistas y esta canción, la primera con la que entramos en el programa de Camila, es precisamente, este, una de las canciones más interpretadas en su carrera en Brasil. Sí, sí, fue un éxito, un regalo de Camila, porque estaba grabando mi nuevo álbum en dos, dos mil y siete, creo, y alguien de la disquera me presentó esta música, esta canción, y me encantó, yo convidé el grupo Camila para estar conmigo en Brasil, y ellos fueron muy generosos. Sí, yo invité, sí, convidaste. ¿Les pagaste el boleto de avión? Perdón, perdón. ¿Cómo? ¿Les pagaste el boleto de avión? No, la disquera pagó, sí. Oh, Dios mío. Entonces, hicimos esta colaboración que fue un éxito, fue el número uno en Brasil, y la primera vez que estaba cantando en español. Y ahora, como mi regreso a cantar en español también. Con esta canción que se llama Muñeca Plástica. Muñeca Plástica para las mujeres, para el poder. Para las mujeres fuertes, que la pueden ver todos los días al terminar, como dice el dicho, porque con esto cierra el programa. Y bueno, quiero decirles que también Manesa Camargo tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram, que eso está increíble. Bueno, desde 8 años de carrera en Brasil, empecé con 17 años. Desde que tenía 7 años de edad. ¿Cómo? Desde que tenía 7 años de edad. 7 años, 17. Sí. 7, 17. 17. Empecé en el teatro con 12 años, pero era como algo, no profesional. Pero profesionalmente, como cantante, empecé con 17 años. ¡Wow! Y ya te tienes que hacer este... No voy a decir cuántos años tengo. Aprender muy bien español, ¿eh? No, no digas, no. Las mujeres no decimos. Oye, ¿en qué te inspiraste para Muñeca Plástica? O sea, ¿a qué target va dirigido? Muñeca Plástica es como... Es como un... Para mí, es un... Un empowerment, ¿cómo se dice eso? Empoderada. Empoderada, empoderamiento para las mujeres. Que nosotros tenemos que cuidarnos para que siempre podamos vivir con la verdad. No con la imagen, no con lo que otras personas esperan de nosotros. La piel perfecta, perfecta. ¿Sí? Qué padre mensaje. Eso le queda muy bien a mi celita. Somos bonitosos, pero tenemos que tener relaciones, conexiones con otras personas que son de verdad, ¿sí? Que van a traer felicidad, amor y compasión. Hacia las mujeres, sí. Sí. Oye, y bueno, hablando... A ver si no le haces tú el tema, a ver si no cantas tú el tema de Angélica Rivera, que fue la esposa del presidente de la República de México, de Enrique Peña Nieto, que acaba de terminar el año pasado, y Angélica Rivera, que fue famosa también desde que tenía 17 años, yo creo. Esto es lo que dice su hija Sofía Castro, vamos a ver. Bueno, Sofía Castro cuando le preguntaron, oye, ¿qué te parece que Enrique Peña Nieto ya tiene una novia? Antes de que se divorciara de tu mamá, que solo duraron el sexenio que él fue presidente, dijo, de mi vida privada no voy a hablar. Pero dijo que ya tiene ella un galán, o sea, Sofía Castro, y que pronto sabremos quién es, pues sí, qué delicado hablar de... Sí, de relaciones que no son tuyas, ¿no? Para empezar. De tu mamá. Sí, sí. Pero dice que aunque solo duró de hermana de Alejandro Peña Nieto, Peña Pretelini más bien, el sexenio, de todas maneras, que lo siente como su hermano. Bueno. Y que lo ama. Sí, y que lo ama. Ya no, pero cuando le preguntaron, ¿y sigues teniendo con tu papá Enrique Peña Nieto relaciones? Ya dijo, no. No valió. O sea, yo creo que no. Es delicado, no. Es muy delicado. ¿Tus papás están casados? No. Divorciados. Divorciados. No, divorciados. ¿Tus papás? Divorciados. Divorciados. ¿Qué va a decir? ¿Y tu papá o tu mamá, Vanessa, se volvió a casar? Mi papá está en una relación ahora que... ¿El cantante? El cantante, sí. Famoso para ti. No sé si vas a casar, pero está muy serio con ella. ¿Y tiene otros hijos aparte de ti? No, no, no. Somos tres hermanos de la misma mamá. Sí. ¿Y tus papás? No. Están divorciados, pero ninguno de los dos ni se volvió a casar ni nada. Ni tuvo hijos con otros. No. Gracias a Dios. Pero qué delicado cuando tu papá es famoso, es presidente de un país, tu mamá es la estrella del país y juntan a las dos familias y luego se divorcian en cuanto se acaba la presidencia. No, y además que lo estén molestando, ¿no? Con que, oye, tu papá ya tiene otra novia antes de que se divorciara. Que no es su papá, no, no. Su padrastro. ¿Tú sientes que es tu mamá la mujer de tu papá? Vanessa. No, no. ¿Tú la sientes tu mamá? No, nunca. ¿Tú sientes algo? Pues no, nadie. No puedes. Mi mamá es mi mamá para siempre. Sí, ella dice que su papá, Enrique Peña Nieto, si fuera su papá seguiría viéndola. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y, bueno, mucho matrimonio el fin de semana y a volver. Sí, mucho amor. Estamos oyendo cantar precisamente a mi querida Vanessa Camargo, esta gran cantante brasileña con Maite Perroni en su concierto en Brasil. Que amo, que amo tanto. Esta fue la primera vez que cantamos juntas en Brasil. Brasil ama a Maite. A Maite y a todos los RBD. Sí, sí, todos. Es una pasión nacional. Como si todos fuesen brasileños, es increíble. Yo estuve con ella tres veces en sus conciertos en Brasil. Y te veo, te veo mi querida Vanessa Camargo, que ahí estabas embarazada. Sí, de mi segundo hijo. O sea, eres casada. Soy casada. Con un brasileño. Con un brasileño. Con tu productor. Que se llama Marcos. No, ella es un empresario. No es de... Del medio. Del business. No, no. Es más de la publicidad. Y entonces tenemos dos hijos. ¿Hombres? Dos hombres. ¿De qué edades? Siete años y cuatro y medio. ¿Y quieres más hijos? Yo quiero, pero sí. Pero como se dice, listo, no quiero estar embarazada. Sí, alquilar un vientre. Sí. Oye, bueno, quiero decirles de que el Chucharito y Sara Cojan afirman que sí hubo boda. Ya se casaron. Y pusieron en la foto, este... Sí nos casamos. No hay nada que esconder. Feliz fin de semana a todos. Yes, we got married. Nothing to hide. Qué maravilla. Se casaron. Qué bueno para que el niño nazca dentro del matrimonio. Me parece perfecto. Y la que a todos nos sorprendió es Violetis Fell. ¿Con quién se casó, mi querida Michelle? Con un empresario que se llama Rubén Bernal. Y se le ve muy contenta. También estuvo por ahí su hijo. Este 30 de 31 en el stand 175 y 176, que es la expo del fitness más grande de la ciudad en World Trade Center. Así que por ahí los espero porque vamos a estar dando suplementaciones, asesorías nutricionales, todo tipo de cosas. Entonces, este fin de semana... Este fin de semana, sábado y domingo, en World Trade Center, es Expo Sport, que es la expo del fitness más grande en la Ciudad de México. ¿Y vas a estar en qué stand? En el stand 175 y 176. Vayan a ver a Michelleita. Sí, va a estar muy bueno. Va a estar Michelle Ewing también por ahí. ¿Va a enseñar nosotras cómo tener este cuerpo, sí? Algo así. Algo así. Algo así, pero sí. Ahí van a estar todas las celebridades del fitness. La verdad es que sí, los espero por ahí. Si quieren empezar con una rutina y un hábito. Ahí se los van a dar. Y Vanessa Camargo, ¿dónde te vas a presentar en México? ¿Te vas a presentar o no? En México estamos haciendo la promoción en el... La tira de medios. ¿Cómo? Vamos a hacer una firma, ¿sí? ¿Dónde? Jueves. El jueves. Jueves. Ah, el jueves 4 de abril va a haber una... ¿En dónde? Este jueves. Este jueves en Plaza Lindavista. Este jueves va a haber una firma de autógrafos en Plaza Lindavista. Yo en Brisa, cariño, sí. Y va a... Ustedes... ¿Eh? Las dos, ella y Brisa. Ella y Brisa. También. O sea, va a estar increíble Brisa la de, como dice el dicho, y Vanessa, esta gran cantante brasileña que vino a hacer con Brisa la canción de... para la salida de, como dice el dicho, de mi querida Genoveva Martínez, que es la productora. El comentario... El comentario... ¿Comes? ¿Dési? ¿La cómo? Invitación. No entiendo. Invitación. No, no. Es como... Estoy... Emocionada. No, emocionada. Estoy colocando mis... mis... mi piel... mi... ¿Cómo se dice? Mis pies. Mis pies en México por la primera vez y ojalá que sea... que vean otras veces también... con otras músicas también. Vas a venir mucho. Así va a ser. Tú decretalo, se te va a cumplir. Así va a ser. Así que ya saben, todas las fans admiradoras de Vanessa tienen que ir a Plaza Linda Vista este jueves. Yo voy a estudiar más. Y bueno, ¿se acuerdan que en la serie de Isabel, digo, de Luis Miguel, salió Isabel a Camil como su único y gran amor? Y entonces le fueron, ahora está casada con el que es ya político, nuestro querido Sergio Mayer de Grisgaribaldi. Y le preguntaron a Isabel a Camil que qué opina de que Luis Miguel le aventó el micrófono a su ingeniero de sonido, que además lo va a demandar, porque es americano, lo va a demandar en los Estados Unidos por agresión verbal y física. Y esto es lo que contestó Isabel a Camil. Bueno, es que le preguntaron, después de que le preguntaron y que dijo no voy a contestar ese tema y hasta volteó la cara. Le preguntaron que qué onda con la hijita, con Mila, hija de mi preciosa Natalia Sutil y Sergio Mayer Mori. Y dijo que le dice abuela y que le fascina, aunque sus hijas son pequeñitas, que el otro día le dijo abuela y que aunque ella sabe que su abuela de carne y hueso es Bárbara Mori, pero ella también es su abuela porque está casada con el abuelo, con Sergio Mayer. Claro. Que pronto vamos a tener aquí a Natalia Sutil y a Bricia también, ya nos los prometió Ariel su RP. Está grabado. Ya está grabado aquí en la tele, ya no te hagas. Ya me encuentras. Para que te vean en la tele. Entonces, bueno, y dice Talía que le mentó la madre a un cantautor. Pero a quién, no quiere decir a quién. Entonces, perdón, pero si yo le mento la madre al aire, no es nada. Vamos a ver cómo se la mienta a nadie porque según ella que a un cantautor, como nomás hay uno en el mundo, o sea, imagínate a qué canta. Tú eres cantautora, ¿no? Sí. Ella es cantautora. O sea, ¿saben cuántos cantautores yo conozco? Muchísimos. Natalia Sutil es cantautora. Muchísimos. O sea, Sergio Mayer Mori es cantautor. Sergio Mayer es cantautor. O sea, hay cien billones de cantautores en el mundo. Además la hizo de emoción, ¿no? Porque empezó a subir historia por historia relatando todo lo que había pasado para que al final no dijera quién. Entonces dejó a todo el público así como desesperado, ¿sabes? Bueno, vamos a ver nada más el cachito donde menta la mamá al volver. No se vaya. Se murió de mal. Ay, qué emoción. Parabéns, Michelle. Bueno, Michelle cumple mañana 24 añitos. Mi reina preciosa la queremos celebrar hoy. Muchas gracias. Fue... Estoy súper contenta porque además me llegó una carta de Bimbo y del Globo diciendo que me envían los mejores deseos para mañana, que mañana tenga un muy buen cumpleaños, lleno de salud, alegrías y éxitos. Así que muchísimas gracias. Gracias a Bimbo. Gracias por... Me encantó mi pastel de chocorrol. Es delicioso. Es un pastel de chocorrol y también les trajimos un pastel de chocorrol. Gracias. A Vanessa que es su primera vez en México. Sí, la estamos alejando. Por un cachito de las mañanitas para los dos, ¿para qué? Para que les soplen a... Cuando oigan las mañanitas, les soplen a sus velas. Sí. Tres deseos cada uno. Tres. Tú por ser tu primera vez en México, tú por ser 24 añitos. Tres deseos. Vámonos. Vámonos. Sí, te hagan solo uno. No pude entrar. Y también mis amigos de Calvados que trajeron mis globos. Están increíbles. Muchísimas gracias. Los dos amiguitos son Melisa y Uriel. Uriel y Melisa le trajeron sus globos divinos. Están increíbles. Ya vieron, traen aparte un letrerito y el número. Para recordarme que ya tengo 24. Siempre me quito los años. Aprovechan. Siempre se me olvide y digo tengo 20. Yo también me olvido y también digo que tengo 20. Oye, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Que continúen muchos años hasta que cumpla 120 conmigo. Muchas gracias. Así va a ser, vas a ver. Y también ya viene tu cumpleaños. No se los olvide, el 6 de abril. Mi cumple cumple es el 11, pero lo que yo voy a festejar el 6 de abril. Muy bien. Aquí estaremos festejando, Shani. Vamos a llenar este foro. Y que este pastel sea tu bienvenida a México. Gracias. Y que este pastel sea tu bienvenida a México. Y que este pastel sea tu bienvenida a México. Y que tengan mucho, mucho, mucho éxito siempre. Estoy muy agradecida, contenta, porque todos los que estoy estando aquí en México están siendo muy generosos, muy humildes conmigo, muy cariñosos. Entonces, solo puedo agradecer y decir que espero volver más, muchas veces más. Vas a ver que México te va a amar. Y cada vez que vengas vas a venir acá. Sí, te llamo Netra de Fulón. Cada vez que vas a venir a venir conmigo. Sí, gracias. Y rápidamente quieren checar como Talia Mienta, Mienta Madres, a cantautores desconocidos. Anónimos. Anónimos, anónimos. Así es. Ya vi que me están esperando a que les suelte el chisme. Ya lo sé, ya lo sé. Los tengo así como picaditos. Pero ahí les va. Pues les cuento que ayer estaba en el estudio trabajando. Y entonces llegó un cantautor. ¿Verdad? No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de balconear. Supuestamente esta persona se moría de ganas de trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Bueno, el hombre llegó con una arrogancia. No, ustedes no saben. Llevo años, años en esta carrera. Y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante, con una energía tan pesada como esta persona. Pues después de que el hombre llegó una hora y pico tarde, llega con la actitud de decir, bueno, estoy aquí porque me mandaron, ¿verdad? Ustedes empiecen. Yo la verdad quiero pues sentarme aquí y si puedo aportar algo, aporto algo. Y tengo un ensayo en un par de horas. Para mí y para mis pulgas, pues se me salió María la del barrio. Y pues, patitas, ¿para qué lo quiero? Váyase. Váyase. Bueno, pues esa fue la gran mentada. Váyase, nunca dijo de quién. Se le salió lo María del barrio. Se le salió lo de María del barrio, sí. Del radio. ¿Por qué no hizo nada? No, no dijo nada. Oye, y yo no sé qué es lo que está pasando, si también hay crisis en los Estados Unidos o qué, pero Gloria y Emilio Estefan se deshacen de su lujosa mansión en Florida. La están vendiendo en 32 millones de dólares. Oh, yo amo a ellos. Mi primero, mi primero aula en Brasil grabé en el estudio de ellos. En el estudio de Emilio Estefan. Conocí Emilio, muy, muy útil. Pero ya está barata porque antes pedían 40. Entonces ya le bajaron. Ya le bajaron a 32 para que salga, ¿por qué no? Porque pensaron de que como, de que, es que hay gente que, por ejemplo, cuando se murió, ¿cómo se llamaba el hombre más rico del mundo? Alguien me acuerdo. Ese que tenía todas las alergias y todo. Bueno, vendieron su mansión en millones de dólares. Y había gente que quería vivir ahí porque, porque ahí había vivido ese señor, ¿no? O si se muere un presidente o cosas así. Pero yo creo que la casa de Emilio y Gloria Estefan, ¿quién quiere vivir ahí? No, yo. ¿Tienes 32 millones de dólares? No tengo, entonces no voy nunca a vivir. No vas a vivir nunca ahí. No importa, tú tienes tu casa en donde río. En San Pablo. En San Pablo. Sí. En San Pablo. Y bueno, quiero decirles que ya Lisa Aparicio y Marina de Tavira pelean por el mismo premio. ¿Y cuál es este premio, mis heridas? Los premios platino que se dieron a conocer en la televisión iberoamericana por Alfonso Cuarón. Entonces yo creo, ¿tú a quién le vas? Pero bueno, ¿alguien conoce esos premios? Ya estuvieron nominadas las dos al Oscar. Sí. ¿Y a los premios qué? ¿Qué son? Panamericanos. De Iberoamérica. Bueno. De cine y televisión de Iberoamérica. Pero pues no se me hacen tan relevantes como para que estén peleando por él, ¿verdad? No, pues no. O sea, la verdad. Y bueno, Joaquín Cosío, que es uno de los organizadores, supongo, dice que Yalitza Aparicio se ganó todo lo que ha vivido. Esto es lo que él dice. Vamos. Los tiene usted, que la verdad sí fue el año de Yalitza. Sí, ¿eh? Qué suerte. Ojalá algún día nos toque pasar por lo mismo. Fue su año. Anda en todo. Nueve nominaciones por la película. Bueno, pero ya pasó. Ya. Pero ya pasó. Fueron los meses de Yalitza. Ya, fueron los meses de Yalitza. Esperemos que en el próximo seamos nosotras. Ah, sí. Van a nominar. Van a nominar. Van a ser nomeado. ¿Por el Oscar? Sí. Es un legal. Es un presente ser nomeado. Aunque no lo gane. Sí. Aunque no te lo espero. Pero la película. Algunas veces pienso, yo no sé si es eso, pero pienso que es más las relaciones que dan el premio, ¿no? Porque es el mejor de facto, no sé. Pienso que con los premios y todo eso, es mucho más las relaciones que hay. Ah, las relaciones que haces para toda tu vida. Sí, sí. Imagínate. No, el público, no. La nombraron con, ¿cómo se llama? La nominaron. La nominaron, ¿con quién estaba nominada? Con... Con la hija de Michael Jackson. No, 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 no. Con la que hizo la película, la de la naricita, la güerita, la cantante. Lady Gaga. Lady Gaga. Imagínate, está nominada. Lady Gaga y ella juntas y Glenn Close y las tres de tanto. O sea, guau. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga, o sea, ¿estás de acuerdo? Sí. Qué suerte. Orlando Bloom. Golpe de suerte. Golpe de suerte. No es mal eso. No. No hay cómo pagar eso. No hay dinero con que pagar. Ni 32 millones de dólares de la casa pagarían eso. Sí. De la casa de los Estefan. De los Estefan. ¿Verdad? Bueno, entonces, no se les olvide. Mañana, jueves, a las 5 de la tarde es... No, mañana no. El jueves. Perdón. Sí. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Porque siente que ayer a miércoles. El jueves. A las 5 de la tarde es... Parque Linda Vista. En el Parque Linda Vista. La prima de autógrafos de mi querida... Vanessa y Brisa dando autógrafos. Sí. Vanessa Camargui de Brisa que sale en, como dice el dicho. Entonces, ahí van a estar a las 5 de la tarde. No dejen de ir. Va a estar increíble. Y de paso, compran el disco. Puede, puede. No, no puede porque solo... Pero puede como firmar... Pero sí les van a dar a todos. ¿Cómo se dice eso? Les van a dar autógrafos en las fotos y demás. Selfies. Es eso que todo el mundo quiere hoy, ¿no? No es más la firma, pero... Y el fin de semana va a estar Michelle. Y el fin de semana Expo Sport en World Trade Center. 31 y... 30 y 31. Están 175 y 176. Oye, rápidamente. Parece que le hackearon unos días a tu compañera de Enamorándonos. A Serrat, que también está en mi programa. Le hackearon la cuenta y al parecer... Ella pensó, alguien le dijo que habías sido tú. Hubo un chisme, un rumor de que según dicen que yo le hackeé la cuenta, cuando en realidad... La verdad es que ni he hablado con ella porque me tiene muy molesta. Cuando ella promocionó su obra de teatro, la única del programa que le publicó la publicidad fui yo. Entonces, que después digas que yo le hackeé, suena incongruente, ¿no? Además, ¿para qué querría hackearla? Yo soy la que tiene más seguidores del programa. Sería absurdo. Entonces... Así es. Bueno, Michelle Díaz, te amo. Feliz cumpleaños mañana, mi amor. Muchas gracias. Y muchas felicidades, Vanessa Camargo, de tus éxitos aquí en México, como dice el dicho. Y gracias sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.